No hay nadie que ame, porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Mira, estos patequitos son patatejanos, mira Ay, qué horror Cuenta, cuéntalo de Chiquinquira Te tengo tremendo chimera Chiquinquira Delgado Resulta que mira que estaba de viaje Echale picante Agarrate, agarrate, siéntate ahí chicas, siéntate ahí Que mira, que pillaron a la Chiquinquira Delgado en las playas de Cancún con Jorge Ramos Ella en Hilo Dental caminaba por esa playa Yo vivo en Miami, yo lo he visto Jamón y jamón Vuelta loca con el Jorge Ramos que no tiene real, pa' qué Pero estaban así en Cancún, mira, comiendo En cheque Pero estaban así de los más acaramelados por allá Mira, pero ¿tú crees que haya boda? Dicen que hay planes de boda que nos inviten, ¿verdad? Ay, así te muerde un peluche, chiqui ¿Verdad? La chiquita Echala, mira, después que lo negó, Echala loca Y les tengo otro rollo de Cristina Aguilera ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a la boda? Mira, se fue de parranda durante, mira, durante esa rumba se embriagó como una loca Se rascó y entonces se puso a acusar a Lady Gaga de haber arruinado su carrera profesional Esas muchachas no toman nunca, yo sé que no No, no, ciegos, malditos ciegos Porque me matan si no hay razón Mira, eso no es todo Cuando la Aguilera dijo lo de Lady Gaga Y seguía siendo unos invitados así a defenderla Y entonces Cristina gritó a todo gañote Que esas cuatro patas le había destruido su carrera Y que no quería que la mencionaran más delante de ella ¿Qué es eso? ¿Qué parco? Hay varias personas que yo conozco así Que son así, que le echan la culpa a los demás Pégate bien ese bigote, chico Mira, tú estás viendo Natalia del Marta, buenísima Ay, eso está bien bueno En este pueblo, en Playa Esperanza Están pasando unas cosas insólitas Así que vamos a ver qué es lo que está pasando allá en Playa Esperanza Vamos a rir Te vas a matar con el chisme que te tengo Sí, porque en los capítulos anteriores Luis Manuel supo Que mi verdadero padre es Adolfo Cati Y ahora Está dolido y no hay manera de consolarlo Pero ¿será que Adolfo le deja ahora el camino libre Para que esté con Natalia? Nunca voy a aceptar que mi hija se case con unos cáticos ¡Nunca! Dios Con todo lo que está sufriendo Natalia Con razón se le complicó el embarazo Estás pagando todo el daño que hiciste por haberme quitado a Adolfo ¿Verdad? Mientras tanto en Playa Esperanza Sara cambió para reconquistar a Adolfo Y Bruno muere de celos porque Candy anda con un recién llegado Bueno, welcome to the town O sea, bienvenido al pueblo Y Domingo sigue de viaje y que de trabajo con Silvia Tan perro el dominguito, chica Y en la noche, en un descuido de todos Adolfo raptó a Natalia ¿Qué? Sí, se la quería llevar a una isla Pero lo detuvieron Y en el ajetreo El estado de salud de Natalia empeoró ¿Qué sucederá esta semana con el bebé que ella espera? Yo me temo en lo peor Estoy preocupada por el bebé de Natalia del Mar ¿Qué va a pasar con ese muchachito, vale? Ese embarazo es delicado Que le den pastelito de esto Está buenísimo, ¿verdad? Miren, nos vamos a comerciales Al regreso seguimos hablando del Mi Mundo 2011 Y conversando con Irián Zarcos Y también con Nelly Pujo Pujo ¡Sí! ¡Venido! Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie, besa a nadie Nadie besa a nadie